Usted sobrino, a ver, me botará esa mierda, yo como estoy loco pues, yo estoy más barrido de la cabeza, no han visto a mí, han visto todavía a mí bien loco con las aguas barridas, no, que mato, voy a abrir la puerta, no me quiere abrir la puerta sobrino, me malió, me bloqueó el whatsapp, me malió, me bloqueó el whatsapp porque fui a traer una ropa allá y yo me estuve media hora, no, mira que el carro dijo que se me apagó y yo estaba allá, no, de puta, tiene que estar, vamos a ver, me bloqueó el whatsapp, la puerta vale 5 mil pesos, 5 mil pesos, me la regaló, una me la regaló Glenia, ahí está la factura, es que ahí está la niña adentro también, pero plume, voy a botar la niña, ahí cague, me entiende, yo puedo botar a la mierda, no me abre ni pija, yo la puedo botar, pero ahí está la niña, puedo asustar la niña, por eso me salvo ahorita, porque ahí está la niña, no, está a mí, está, que se pasa, me bloqueó el whatsapp, ya le quiero a mí, yo, yo, ay, maja, yo, me bloqueo la orina, yo no había, yo voy a tocarle la ventana y me dijo que no me oubí ni más, y me dio que dormir, y me dijo que dormirá que, que dormirá afuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!